La noche de este viernes se registró un fuerte accidente entre en las calles Mariano Arista y la avenida de los Maestros. Estamos observando en este momento un taxi del sitio Libertad número 80 y una camioneta que está volcada aquí. Están sacando en este momento al chofer que le acaban de colocar un collarín por parte de elementos de Cruz Roja. Están sacando también a los pasajeros en este momento. Están sacando, parece que sufrieron algún problema. La camioneta en este momento está volcada. El tráfico está en este momento detenido por parte de todas, de la avenida principal. Aquí vemos esta camioneta, placas F.S.K. 9143 que está volcada. El tráfico está interrumpido en este momento. Vamos a acercarnos con las personas que están lesionadas. Vamos a acercarnos con las personas que están lesionadas.